A partir de tener la presidencia de la Comisión Especial de Violencia Institucional que tiene esta legislatura, que tiene por motivo aconsejar a la legislatura sobre las políticas de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, buscamos darle un marco de reflexión, una primera jornada que sirva para nutrir un material escrito y no se nos ocurría mejor manera que cruzar experiencias o desexperiencias que nos parecen fundamentales en el desarrollo de la denuncia contra la violencia institucional. Interrelacionando estas tres mesas buscamos que haya un material de pronta aparición que permita a la legislatura tomar nota sobre las dificultades, la violencia institucional que tiene la Ciudad de Buenos Aires, que se sufre en los sectores populares y las dificultades para desarrollar también de nuestra parte por lo menos una política de seguridad en una legislatura que muchas veces no piensa en el diálogo y piensa en agotar esas instancias para pasar a la faz más represiva que puede tener las fuerzas de seguridad. Se ha visto esto en el Borda, se ha visto esto en la Sala Alberdi, en el Parque Centenario y esta jornada busca eso, que por lo menos esos tres paneles se nutran de esas experiencias de familiares, de abogados y del Ministerio Público Fiscal y de políticos para generar un lineamiento de política de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires. Esta primera mesa donde yo voy a participar es una mesa donde va a haber relatos de distintos colectivos que son perseguidos específicamente por las distintas fuerzas de seguridad que intervienen acá en la Ciudad de Buenos Aires. La violencia institucional tiene como característica que es difícil identificar a las autoras y autores o por ahí se identifican las autoras y autores directos, pero lo que se trata es de visibilizar también la responsabilidad de las personas que conforman el Estado, en especial las fuerzas de seguridad y las distintas políticas públicas y la impunidad. Esa es otra característica de la violencia institucional que se ejerce en general con total impunidad. Soy Angélica Urquiza, mamá de Kiki Lescano, un chico que fue también vítima de la violencia institucional en Villa 20, en el 2009 fue asesinado y desaparecido, encontrado después de dos meses y medio y esto hace cinco años que venimos con esto que fuimos violentados totalmente, primero porque lo enterraron como NN, después porque lo negaron todo derecho a poder tener un juicio justo. Lo que uno espera y que tiene hoy esta expectativa es que se pueda revertir todo eso, que en esta mesa de debate, de charlas, podamos tener esa esperanza de que los que les toca hoy estar al frente de que son presidentes de esta ley que salió nueva de violencia institucional puedan hacer algo juntamente con las víctimas, que somos nosotros la familia.